Más de 100.000 personas disfrutan en Castilla-La Mancha de las actividades que ofrecen los centros de día para personas mayores, de las que 2.200 son socias del centro Puerta de la Villa en la Roda de Albacete. Jugamos con los compañeros a las cartas o al dominó, es decir, que aquí no nos falta de nada. Este centro trabaja dentro del Plan de Actuación de Envejecimiento Saludable del Gobierno Regional, con el que ofrecen 41 talleres diferentes, entre los que están los dedicados a las manualidades, donde se puede aprender a trabajar el cristal, la cerámica, las resinas y fabricar y diseñar sombreros, una forma original de lucir modelos de creación propia en ocasiones especiales. Un tocado para casarme el año que viene. ¿Por qué? Porque hago los 50 años. De que te lo has hecho tú, lo has hecho como has querido y que, bueno, luego te lo pueden copiar, pero si no el tuyo es el original. Te entretiene mucho, sales de casa de siempre la rutina a lo mismo. Pues mejor venir aquí y pasas un rato con las compañeras y a la vez aprendes. También tiene mucho éxito el taller de bailes regionales, donde los bailarines del grupo de coros y danzas sudan la gota gorda para aprender cada paso. Como gimnasia nos viene estupendamente porque es un estilo que nos tiene en forma, vaya. Me gusta hacer ejercicio y es un ejercicio buenísimo y además lo pasamos genial, merendamos también de vez en cuando. Por lo menos estoy aquí con cuatro amigos y estamos contentos. Los que también están en buena forma son los usuarios del gimnasio, donde se les prepara un plan personalizado. Y acorde a sus necesidades y su estado de forma física, pues le hago un planning, como en cualquier gimnasio. Yo aquí hago de todo, me gustan todos los aparatos, hacer ejercicios, flexiones, de todo un poco. El fin de semana bicicleta, si no llueve y almorzar, claro, eso es fundamental, el almuerzo sagrado. Y para terminar de lucir un buen aspecto, una visita a la peluquería, donde se celebran las mejores tertulias del centro. Se aprende, se aprende cosas buenas con ellas y muy bien, entre ellas y yo también. Todas estas actividades son elegidas y organizadas desde la Asamblea General, donde los socios son representados por los siete miembros del Consejo de Mayores. Hay gente que viene aquí a ensayar, como es la Manchega, los coros y danza de Manchega, que es un grupo. También tenemos un grupo de teatro que son muy buenos, se hacen unas obras muy bonicas. Además, este centro ofrece también actividades que se llevan a cabo fuera de sus paredes, como pueden ser excursiones, talleres de bienestar o rutas senderistas. Hacemos senderimos de un día, de salir por la mañana temprano y volver a la noche, pero rutas además a veces complicadas en el sentido de rutas de 14 y 15 kilómetros. Actividades que buscan dar una calidad de vida a los más mayores, ofreciéndoles alternativas de ocio en centros de día que dan mucha vida a muchas personas. En Castilla-La Mancha existen 387.251 mayores y eso supone el 18,5% de la población total. Esto hace que sean necesarias políticas sociales de prevención que fomenten la autonomía de las personas mayores para garantizarles un bienestar general.